Domingo del Arcángel Miguel y el rayo azul de protección, de la llama azul, del poder de Dios, de la voluntad de Dios. Hoy te voy a compartir varias cosas hermosas, maravillosas, mientras me tomo unos matecitos aquí, compartiendo contigo a través de esta pantalla que nos une y agradezco profundamente que estés aquí, que me encanta hablar de estos temas, como ya sabes, de los ángeles, de los arcángeles y mucho más. Vamos a hablar hoy y vamos a hacer decretos maravillosos de protección con el Arcángel Miguel, que nos cuida, que nos protege todos los días de nuestra sagrada vida. Y hoy también te voy a leer un mensaje poderoso del Arcángel Miguel, que tengo aquí una cartita, así como también poder hacer un tratamiento metafísico con el Arcángel Miguel, que te va a ayudar muchísimo. Lo importante es hacerlo con confianza, con fuerza, con intención, con fe, sin dudas. No darle espacio, ingreso a ninguna duda, confiar, tener fe absoluta de que eso va a ser así. Y te lo digo por mi propia experiencia, porque amo la metafísica, porque comparto metafísica hace muchos años, porque comparto todos estos temas hace tantos años en la página y esto es realmente poderosísimo. Más, como yo siempre digo, a mí no me creas nada, esto lo comprueba quien lo prueba. Así que lo primero que te quiero compartir hoy en este video es cómo hacer un tratamiento metafísico con la llama azul del Arcángel Miguel, ya que muchos me han preguntado cómo puedo hacer para invocarlo, para trabajar con él. Bueno, lo primero, primero, es invocar a la llama violeta. Llama violeta, ven a mí. Llama violeta, ven a mí. Llama violeta, ven a mí. Limpia mis pensamientos negativos, quema el karma negativo, limpia todo tipo de egregores, de energías densas a mi alrededor, respira, visualízate dentro de una llama violeta poderosa y eso lo que va a hacer es quemar todo tipo, va a transmutar todo tipo de pensamientos y de energías discordantes y de energías discordantes y va a dejar a los egregores ahí al costado de tu campo áurico flotando, los va a sacar. Entonces, después de que usaste la llama azul, la llama violeta, vas a invocar a la llama blanca para que se lleve esos egregores y esas energías discordantes al corazón central, a Dios. Entonces, invocas a la llama blanca, visualizando la llama blanca alrededor tuyo. Llama blanca, llama blanca, llama blanca. Ilumina todos los espacios que quedaron libres por los egregores y las energías densas. Llena todos mis cuerpos, llama blanca, de la pureza, de la sabiduría, de la luz. Y respiras y te visualizas toda, todo de blanco alrededor. Y por último vas a invocar a la llama azul de protección del arcángel Miguel que te va a limpiar, a purificar, a proteger de todo tipo de energías densas, así como también de depresión, de ansiedad, de estrés, de pensamientos perturbadores negativos, de energías discordantes, de trabajos de religión que hacen algunas personas para hacerle el mal a otras. Y cuando las personas están muy débiles a nivel mental, es cuando ingresan ese tipo de trabajos con energías muy bajas. Entonces es muy importante que cortes y liberes con la espada poderosa del arcángel Miguel invocando a la llama azul de protección para quitar todo tipo de esas energías densas. Entonces después de la llama blanca, la llama azul. Te invoco llama azul, llama azul, llama azul del arcángel Miguel. Arcángel Miguel corta y libera, corta y libera, corta y libera. Todo tipo de energía discordante que pueda estar afectando mi vida y cualquiera de mis cuerpos. Gracias, arcángel Miguel. Gracias, gracias, gracias. Y así, de simple y de poderoso y de rápido, lo haces en unos minutos, con todo el poder de tu intención, tu fe, tu certeza de que ese trabajo metafísico quedó realizado. Y te sientes liberada y eso lo puedes hacer varias veces, el corta y libera, corta y libera, mínimo tres veces. Y máximo todas las veces que quieras y vas a ver cómo te sientes totalmente protegida y asistida, asistido por el arcángel Miguel, que corta todo tipo de energías discordantes. Va a cortar y a liberar con la fuerza que tiene la poderosa espada del arcángel Miguel, que puedes hacerlo con la mano derecha, visualizando que tomas la espada del arcángel Miguel y cortas y liberas. Mínimo tres veces y puedes hacerlo seis, nueve, doce, quince, las veces que quieras así. Corta y libera, corta y libera. Así que primero llama violeta, luego la llama blanca y luego la llama azul. Y pídele que corte todo tipo de energías densas. Así como si estás pasando un cuadro de ansiedad o con crisis de pánico, con depresión, con cualquier energía discordante y para pedirle protección. Es muy poderoso. Y lo haces una sola vez y sueltas el tratamiento. Lo confías, no es necesario que lo repitas más a diario. Una sola vez con fuerza. Así es el tratamiento metafísico para trabajar con el arcángel Miguel para pedirle algo específico. Y ahora te voy a leer un mensaje poderoso del arcángel Miguel de una cartita que tengo aquí. Y dice así. Arcángel Miguel. Palabras clave. Comienzos, ideas, confianza, liderazgo, independencia. La carta número uno del arcángel Miguel te pide que te priorices, que te animes a ser pionero y que reveas si estás siendo genuino contigo mismo. Te insta a proceder con mayor seguridad y autosuficiencia. Te invita a rever si estás siendo demasiado rígido contigo mismo y los otros. También te pide que rompas estructuras limitantes. Marca nuevos comienzos en el amor, la salud o trabajo y el inicio de una nueva etapa. Nuevas creencias, actitudes, pensamientos. Te pide confiar en ti mismo, en creer en tus capacidades e impulsos de creación, de originar cosas nuevas y a tu manera única. Ahora, augura éxito en un nuevo emprendimiento. Es un buen momento para independizarte. Trabaja la confianza y la autenticidad. Fija metas y muévete en pos de ellas. Confía, estás protegido por el arcángel Miguel. Hermoso, hermosísimo. Y ahora vamos a hacer unos decretos que los tengo acá, que los escribí para ti, para que los puedas hacer todos los días, que son muy, muy poderosos. Presta mucha atención a esto. Decreto 1. Protección y fuerza. Y dice así. Yo soy la poderosa protección del arcángel Miguel. Yo soy envuelta en su luz azul y dorada, que me protege de todo mal. Yo soy fuerte y valiente, enfrentando cualquier desafío con confianza y seguridad. Gracias, arcángel Miguel, por tu escudo de protección que me rodea siempre. Así es y así será. Hermoso, ¿verdad? Ahora vamos con el decreto número 2. Y dice así. Liberación de miedos y obstáculos. Yo soy la poderosa liberación del arcángel Miguel. Yo soy libre de todos los miedos y obstáculos que me impiden avanzar. Yo soy empoderada por la espada de luz de Miguel, que corta y disuelve todas las ataduras negativas. Gracias, arcángel Miguel, por liberarme y guiarme hacia la paz y la libertad. Así es y así será. Bellísimo. Lo importante es hacerlo con intención, con fuerza a los decretos del yo soy. No gritando, sino con fuerza, con intensidad. Eso es muy importante cuando hacemos decretos. Y vamos con el decreto número 3. Y dice así. Verdad y justicia. Yo soy la verdad y la justicia del arcángel Miguel. Yo soy la voz de la verdad en todas las situaciones y relaciones. Yo soy guiada por la justicia divina de Miguel, que alinea mi vida con el propósito más elevado. Gracias, arcángel Miguel, por tu guía y por revelar la verdad en todas las cosas. Así es y así será. Gracias, gracias, gracias. Y estos son los decretos que te quería compartir. También el tratamiento metafísico con el amado Miguel. Espero que te haya sido de utilidad, que te haya entusiasmado, porque es muy poderoso esto. Así como me entusiasma a mí, espero poder entusiasmarte con estos videos, que lo pongas en práctica, que no me creas nada, que lo compruebes por ti misma, por ti mismo, que después me cuentes aquí debajo en los comentarios cómo te va con esto. Y sigue practicando y practicando y practicando y verás milagros en tu vida al trabajar con los arcángeles. Te mando un abrazo enorme, muchas bendiciones y escribe aquí debajo para decretar Yo soy la fuerza poderosa del arcángel Miguel a mi alrededor.